El miércoles, 14 de noviembre de 1974, alrededor de las 3 de la madrugada, Ronald Bush de Feo, J.R. de 23 años de edad, se despertó en su habitación, de Feo, con problemas emocionales y de drogas, volcó toda su ira en su madre, padre, dos hermanos y dos hermanas mientras todos dormían en sus camas en el silencio de aquella noche de frío otoño. Bush tomó un Marlin calibre .35, rifle que guardaba, y salió de su habitación hacia el dormitorio donde dormían sus padres. Se deslizó dentro de él apuntando a su padre primero, y disparándole dos veces. A continuación, le disparó a su madre dos veces también, dejando a sus padres bañados en sendos charcos de su propia sangre. Durante los minutos siguientes, sistemáticamente fue ejecutando a todos los miembros de su familia. Lo único que alega a su favor es que una voz le insistía para que los matara. La casa permaneció vacía durante 13 meses después de los asesinatos de Feo. En diciembre de 1975, George y Kathleen Lutz compraron la casa por lo que se consideró un precio de ganga de 80 mil dólares. La casa de seis habitaciones fue construida en un estilo colonial del norte de Irlanda. También tenía una piscina y una pequeña caseta para los botes o lanchas, ya que se encuentra en un canal. Kathy tenía tres hijos de un matrimonio anterior, Daniel de 9 años, Christopher de 7 y Melissa, Missy, de 5. También poseían un perro cruce entre Malamute y Labrador llamado Harry. Durante su primera inspección de la casa, la inmobiliaria les habló de los asesinatos de los de Feo y les preguntó si esto cambiaba su opinión sobre el deseo de comprarla. Después de discutir el asunto, decidieron que no era un problema. La familia Lutz se mudó a la casa el 23 de diciembre de 1975. Gran parte de los muebles de la familia de Feo todavía estaban en la casa, ya que se habían incluido como parte del trato. Un amigo de George Lutz que conocía los antecedentes de ésta, insistió en que un sacerdote bendijera la casa, así que George llamó a un sacerdote católico llamado padre Ralph J. P. Couraarou. Cuando tiró el agua bendita primero y comenzó a orar, oyó una voz masculina que decía salir. Al salir de la casa, el padre P. Couraarou no mencionó este incidente a George o Kathy. Pero al día siguiente 24 de diciembre de 1975, el padre P. Couraarou llamó por teléfono a George Lutz y le aconsejó que se quedara fuera de la habitación donde había oído la voz misteriosa. Se trataba de una habitación en el segundo piso que Kathy tenía previsto utilizar como sala de costura, y anteriormente había sido el dormitorio de Mark y Juan Mateo de Feo. La llamada telefónica se vio interrumpida por la estática, y tras su visita a la casa, el padre P. Couraarou desarrolló una fiebre alta y ampollas en las manos similares a estigmas. George se despertaba alrededor de las 3 y 15 cada mañana y salía a verificar la casa de botes. Más tarde se daría cuenta de que este era el tiempo estimado en que sucedieron los asesinatos de Defeo. La casa estaba plagada de enjambres de moscas a pesar del clima de invierno. Kathy siente una sensación como de ser abrazada de una manera amorosa, por una fuerza invisible. Kathy tenía pesadillas vívidas sobre los asesinatos y descubrió el orden en que ocurrieron, y las habitaciones donde tuvieron lugar. Los niños aparecían dormidos por la mañana en la misma posición en que se encontraron los cuerpos de los asesinados niños de Feo. Kathy descubrió una pequeña habitación de madera oculta por detrás de unas estanterías en el sótano. Las paredes estaban pintadas de rojo y la sala no aparecía en los planos de la casa. El cuarto llegó a ser conocido como el cuarto rojo. Esta habitación producía un profundo efecto en su perro Harry, quien se negaba a acercarse a ella y se encogía como si sintiera algo negativo. En la chimenea del Salón George y Kathy vieron la imagen de un demonio. Esta se quedó grabada en el hollín en la parte posterior de la chimenea. La hija de cinco años, Missy, desarrolló un amigo imaginario llamado Jodie, una criatura demoníaca en forma de cerdo con ojos rojos brillantes. George era despertado frecuentemente por el sonido de un portazo en la puerta principal pero cuando él corría escaleras abajo solo se encontraba con el perro durmiendo al lado de la puerta principal. George escuchaba muchas noches como una radio se ponía en marcha y el dial iba y venía hasta que sonaba una especie de marcha militar alemana. Cuando bajaba las escaleras el ruido cesaba. Cerraduras, puertas y ventanas de la casa fueron dañados por una fuerza invisible. Un crucifijo de 30 centímetros, colgado en un armario de Kathy, apareció girado al revés y despidiendo un olor agrio. George tropezó con un león de 90 centímetros de porcelana de alto que adornaba el salón, y se quedó con marcas de mordidas en uno de sus tobillos. George vio a Kathy transformarse en una anciana de 90 años, el pelo revuelto de un impactante blanco, la cara hecha una masa de arrugas y la saliva que gotea de la boca sin dientes. Después de decidir que algo andaba mal en su casa que no podían explicar racionalmente, George y Kathy Lutz llevaron a cabo una bendición de su casa ellos mismos el 8 de enero de 1976. Unas voces les dijeron nos queréis dejar. A mediados de enero de 1976, y después de otro intento de bendición de la casa de George y Kathy, experimentaron lo que resultaría ser su última noche en la casa. Los Lutz se negaron a dar una relación completa de los acontecimientos que tuvieron lugar en esta ocasión, describiéndolos como muy alarmantes. Después de ponerse en contacto con el padre P. Cora Arrow, los Lutz decidieron tomar algunas pertenencias y permanecer en la casa de la madre de Kathy en las cercanías de Deer Park, Nueva York hasta que hubieran solucionado los problemas con la casa. El 14 de enero de 1976, George y Kathy Lutz, con sus tres hijos y su perro Harry, abandonaron la casa dejando la mayor parte de sus posesiones. Al día siguiente una empresa de mudanzas recogió todas las pertenencias de los Lutz para enviárselas. Kathy Lutz murió de enfisema el 17 de agosto de 2004 y George Lutz murió de enfermedad cardíaca el 8 de mayo de 2006. La pareja se divorció a finales de 1980, pero se mantuvo siempre en contacto hasta la muerte de Kathy. Ronald D. Feo murió en la cárcel a los 69 años el 12 de marzo de 2021.